¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y vamos a continuar, seguimos aquí en Pacificadores como veis Y vamos a continuar con el nivel que hay aquí No, aquí no, aquí vale, aquí he escondido Que es el de Cueva de Hielo, vale, va a ser el primer nivel que hagamos hoy Y sin más, vamos a ir para allá, ¿para qué vamos a perder más tiempo aquí con presentaciones y con mierdas? Vamos a por ello, vale, en el anterior episodio hicimos Cañón Árido Y... Ciudad de Cantilado Dos niveles donde había muchísimos vuelos, hay que decirlo Y ahora en Cueva de Hielo, sinceramente ahora mismo no recuerdo cómo era este nivel Los otros dos sí que lo he recordado bastante Este, quizá no lo recuerdo por el nombre, pero de alguna vez en cuanto entremos Puede que sí que me suene más Vale, sí, 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 sí que me suene bastante más 26 Estatuas de Dragon, veis que tenemos ya No sé cuántas son en total, la verdad Pero bueno, poco a poco las iremos consiguiendo Aquí la jugadita de esconderte esto detrás Vamos a pillar esto ¿Qué hace este cofre aquí solo? No lo sé, desde aquí se puede volar a algún sitio Pues es probable Pero ahora mismo no vamos a hacerlo Ahora mismo vamos a ir con la tranquilidad por el camino Por el camino normal ¿Vale? ¿Qué es este de aquí? ¿Vale? ¿Este qué hace? No sé Nada bueno Eso seguro Aquí tenemos la primera estatua Fácil, ¿no? Hay murciélagos, tío Quizá los murciélagos son para alimentar a Sparks No lo sé, voy a pillar la estatua Ulrich Ulrich es el primero de hoy Ten cuidado, pequeño Tienes que hacerte grande Como yo Antes de embestir a esos enemigos Sí, lo que tú digas Sí Vale, vamos a pillar todo esto Está diciendo tonterías este Y por aquí de nuevo Nos da la posibilidad de asomarnos Seguramente Haya que hacer algún salto Peligroso Bastante peligroso Vale, vamos a pillar Todos estos cofres Más gemas por aquí Por cierto, no hemos mirado Joder Otro nivel de 400 gemas, tío En este nivel lo hay de ladrón de huevos Pero hay 5 estatues de dragón Llevamos una, ¿vale? Pero ya estáis viendo esas luces Son gemas, ¿no? Son gemas, sí ¿Qué va a ser si no? Vamos a mirar por aquí Que no haya nada escondido Vale Parece que no hay Parece que no hay nada escondido por aquí Hola, adiós Aquí vamos a poder subir Sí Aquí podemos subir Y esto tiene toda la pinta de que desliza, ¿no? Eso de abajo No, no Parece que va normal Bueno, pues Pues mejor que vaya normal A que deslice, la verdad Tenemos aquí otra estatua Todo Segunda estatua de este Nivel Vale, pues sí Va a haber Se van a deslizar Parece ser Vale, podemos ir aquí Podemos ir Por arriba Vamos a reventar esto Y por aquí tenemos más cofres Pues nada, pues más cofres y más gemas Tío, perfecto Vale, tenemos aquí una gema Aquí al borde ¿Esto qué? ¿Para decirnos que tenemos que volar hasta allí? Pues podría ser, ¿eh? Y aquí hay Cofre con llave Que además la llave está allí No, no Es que nos da un puesto huevo para decir Mira, vuela hasta allí Porque te hace falta la llave Pues de momento No vamos a volar hasta allí Vale, de momento Vamos a volar hasta allí Porque Después de ese allí No sé No sé cómo podríamos volver La verdad ¿Estos son gemas? Vale Sí, son gemas Sí, son gemas Y no sé si me habré encontrado más así Y si me las he encontrado Pues tendremos que volver después Vale Ahí tenemos a uno Este es el de la armadura, ¿no? El que me estaba avisando ¿O qué? Vale Lo he tirado simplemente Vale Es que No se desliza No se desliza, ¿eh? Vale Con este se me ha ido He ido a hacerle la carga Y evidentemente a este No tengo que hacerle carga ninguna A veces tenía que reventarlo Con una llamarada Vale Aquí Supongo que eso será para matarte No para otra cosa Y aquí tenemos más enemigos, oye Pues más enemigos Más cofres Más gemas Más todo Muere Adiós, uno menos Vale Tenemos una vida Eso siempre viene bien Y aquí tenemos más cofres Y otra estatua, tío No está yendo No parece largo No parece largo el nivel Andor Así que de verdad Que después vamos a tener que hacer Algunos saltos y eso Joder, tío De nada No sé Esperaba algo mal, ¿no? Siempre te suelen contar algo Este no Este no ha querido contar nada Vale Aquí pillamos estos cofres Ahí se quedan esas dos gemas Con la llave Que pillaremos Después Y aquí Uy ¿Dónde vas, crack? Me gustaría pillar video para Sparks No sé si son los murciélagos, tío Pero los murciélagos, ¿dónde están, tío? No sé si por aquí había No, me parece que no Da igual A ver, tampoco está Sparks Tocadísimo Pero Un poco, un poco sí Vamos a pillar estas gemas aquí Más cofres Por aquí Por aquí no hay nada Vale Vamos a ir por el puente No nos puede disparar a nadie Vale, tenemos ahí el portal para volver Uy Pues sí puede dispararnos alguien Casi me da, ¿eh? Casi me da No sabía que las tiraba arriba también ¿Eso es un murciélago? Sí, sí, sí Eso es un murciélago Vale Vale Ahí está vida para Sparks Vamos a pillar todas estas gemas Y... Tenemos ahí el portal de vuelta ya, ¿eh? Anda, mira Que por aquí hay truco Que por aquí hay truco Vale, pues Vamos a pegarle aquí Fuera Vale Podemos seguir por aquí Con tranquilidad Ese nos va a disparar Pero ya veis Lo que voy a hacer yo con eso Fuera Uno menos Vamos a seguir Tenemos allí otro Que hay que tirar Bueno, a este hay que darle un par, ¿no? A este hay que darle un par Ahí está Aquí tenemos un cofre Vamos a pillar todo esto Otro cofre aquí Y... Parece que hemos terminado esta zona No, no hemos terminado, tío Vale, aquí tenemos más en las farolas Vamos a reventar primero a este Que va a estar disparando Va a estar pesado A ver Muere Muere Vamos a pillar todo esto Ah, que hay otro allí Para disparar también Y otra estatua, ¿eh? Otra estatua Vale Hola, buenas Adiós Triatlón Vale, será por reventar A los que van con los... Eh... Con los skills, ¿no? Vamos a pillar todo esto Vale Casi Ahí está Y a este, venga Aquí una carga Una carga pequeña, tío Porque si le doy una carga grande Me voy a ir Es una realidad Ah... Vale, joder Hay que subir por aquí Tranquilidad, tranquila Vamos a pegarle un cabezazo a este De un cabezazo a Cades ¿No? De dos, sí De dos, sí Este que me va a disparar Que no me va a dar Y nosotros que vamos a conseguir Aquí otra estatua más La última No estoy seguro Diría que sí Diría que sí Todavía sigue por ahí, ¿eh? Todavía esto le queda Ragnar Genial, Spyro Algunos dragones pensaban Que no estabas listo Pero yo sabía Que se equivocaba Estoy listo Pero... ¿Listo para qué? Joder, listo para salvar Al mundo de los dragones Spyro Porque eso de Spyro Yo no lo voy a llamar Spyro Yo lo he llamado Spyro toda la vida Y lo voy a seguir llamando Spyro Aunque haya sido siempre Spyro Me da igual Vale, por aquí volvemos a lo de... A lo de ir a casa Yo no he estado aquí No sé si he estado aquí Vamos a despertar a este Vamos a rescatarlo A ser Vale, este está... Está un poco perdido Vale, vamos a ir al... Vamos a seguir, vamos a seguir Porque por aquí todavía hay más cosas ¿Hemos rescatado a todos los dragones? Sí Vale, hemos rescatado a todos los dragones Y no nos tienen que quedar ya muchas gemas Vale, estamos ya casi al final Nos queda la zona esa de... De la llave Hay que conseguir esa llave Y estamos aquí ya En un callejón sin salida, ¿no? Ahí arriba no puedo subir Ahí arriba que hay tres vidas, ¿eh? Ojo, cuidado Que ahí arriba hay tres vidas, ¿eh? ¿Puedo llegar de alguna forma hasta ahí? Estoy mirando a ver qué se podría hacer, pero... Vamos, si se puede llegar Yo creo que desde aquí no es Vale, yo creo que desde aquí no es Vale, desde aquí ya solo podemos... Uy, casi... Casi me voy, ¿eh? Casi me voy No, no quería irme Quería volver Ahora tenemos que volver atrás Supongo que podremos volver de alguna forma Oye, me está vacilando ¿Habréis visto un corte? Me ha dado un error de grabación Porque estaba sin espacio No sé Uf, casi me caigo otra vez No sé si... No sé si os habréis quedado sin ver algo No sé, la verdad Este nivel lo tenemos ya casi completo Tenemos todo ese dragón Como veis ahí Y nos quedan unas cuantas gemas Vale, hay que... Abrir un cofre Hay que conseguir una llave Vale, hay que volver atrás básicamente De esto voy a pasar completamente De esto voy a pasar completamente Porque tengo que darles el otro lado Bueno, como digo No sé si... Si os habréis perdido algo Pero... Lo siento mucho, vamos Es que tampoco... Tampoco puedo hacer más, tío He mirado al ordenador un momento Para ver si había algún problema Y si... Si lo oí Entonces no sé si os habréis perdido algo o no Vale, desde aquí tenemos que empezar a dar saltos a... A diferentes zonas Lo primero... Aquí Lo primero aquí A coger esta llave Y a coger la gema 370, vale Nos quedan 30 ¿Habrá 30 en el cofre? No lo sé Dudo que haya 30 en el cofre Pero bueno, vamos a ir a por él Y si hay que buscar más gemas Pues las buscamos, tío Sin problema ¿Tú qué? Tú te quedas ahí Pero paso de ti completamente Vale Vamos a volver aquí Hay que volver a subir Y hay que volver a llegar a ese cofre Que ya podemos abrir Con la llave que hemos conseguido Vale Vamos para allá Y ahí está Ábrete Ábrete Y dame 30 gemas No hay huevos Pues sí Si hay huevos 400 gemas Ahí está Nivel completado del 100% Realmente no es al 100% Porque hay una zona Que hemos visto Hay una zona Que hemos visto Donde hay 3 vidas Vale Que eso está Eso está Cerca de Cerca de la zona De volver Para volver Pero no tengo ni idea De cómo se puede llegar hasta allí La zona de la casa Veis que está por allí Pues las vidas Tienen que estar Cerca del inicio Quizá Quizá desde el inicio Desde algún sitio Se tiene que poder volar Desde aquí quizá Míralo Madre mía Esto ha sido una sacada Esto que acabamos de hacer aquí Para conseguir estas 3 vidas Es una sacada Vale Pues ahí está Tío Más o menos he calculado He calculado Y me he imaginado Que era desde el principio Vale Pues ahí está Terminamos esto Que además desde el principio Ya hemos visto ahí La plataforma Que parecía que se Que estaba preparada Para saltar a algún lado Y sí Estaba preparada Para saltar ahí Para conseguir esas 3 vidas Extra Volvemos a pacificadores Con otro nivel completo Al 100% Y ahora lo siguiente ¿Qué es? Pues lo siguiente A ver En el anterior Mundo En En artesanos Tuvimos 5 niveles Vale Tuvimos artesanos Lo que es la zona de artesanos Y después otros 5 niveles En este Yo he visto 3 Y he visto uno de los jefes Que es Doctor Shemp Faltaría Vale Yo creo que falta Un nivel de vuelo La cosa es ¿Dónde está ese nivel de vuelo? Ah no Espérate Que no falta Que no falta No 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 Claro que no falta Claro que no falta Como es que está ahí Claro Si está aquí Vuelo nocturno Está aquí Vale Vamos a hacer este nivel de vuelo Y con esto Dejaremos el episodio Bueno Niveles de vuelo Ya sabéis como funciona Pondré Uno o dos intentos Estaré yo media hora Para hacerlo Y os pondré El intento El intento final Porque madre mía Los vuelos son complicados Los niveles estos De vuelo No son No son fáciles Vamos allá Entrando en vuelo nocturno A ver que tenemos aquí Vale Espérate Que este es diferente Ah Espérate Este parece diferente Vale 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 Vamos a ir pillando todo esto Vale De momento bien Vale De momento bien Vale Este como que te lo pone en orden ¿No? El otro era Con más libertad Este como que te lo pone en orden Ostias Eh No sé si me he saltado alguno Espero que no Espero que no Espero que no me haya saltado ninguno Porque entonces Entonces es cuando hay que repetir No Tenemos uno aquí Y el otro aquí Vale Vale Ahora Los arcos Vale Vale Bien 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 Lo encuentro bien Vale Lo encuentro bien Oye Podríamos hacerla la primera Uff Ahí he pasado A ras de agua A ras de agua He pasado ahí ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Los faros Son los faros ¿Verdad? Las luces Vale Los faros hay que hacerlo Mientras hacemos los demás Vale Habéis visto que no es complicado ¿Vale? Este no es complicado Lo que pasa es que no sabía Qué es lo que tenía que hacer Son los faros Vale Ya sabemos que son los faros Vale Este veis aquí Que como te marca Este te marca el orden Te da el orden directamente ¿No? Entonces es bastante Es bastante bueno este de hacer Vale Hay que encender los faros Entonces los faros Yo creo que es mejor hacerlos Mientras hacemos los arcos Vale Eh Creo Creo Igual me estoy colando yo aquí No lo sé Pero yo creo que son mejor Vale Llevan los cofres De momento esto lo llevamos bien Vale Tenemos que ir pillando los arcos Vale Es que es complicado Es que es complicado ¿Veis? Están ahí los faros Están ahí los faros A ver Vamos a ver si después de esto Nos viene aquí algún faro De primeras Vale Sí, sí, sí Uf Casi me caigo Casi me caigo Ahí he perdido tiempo Ahí he perdido tiempo Vamos a confiar en que En que puedo hacerlo Pero Es complicado Es complicado Es complicado Es complicado Es complicado Es complicado Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Vale, vamos Vamos Vamos, Espiro Vamos, Espiro No Tío, en serio En serio Mirad lo cerca que se ha quedado Se ha quedado tan cerca No lo he hecho por Por el tiempo que he perdido ahí ¿No? Pero veis que no No es complicado este nivel Vale, vamos Vale, vamos Gracias por ver el video. 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 En fin, aquí estáis viendo 14 vidas y... Y nada, aquí tenemos a este hombre. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí de momento, eh. No hay ninguna prisa por ir a este ceros. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos... ...en la próxima, cracks. Adiós.